Hola. Vengo a decirles gracias, por el apoyo que le han dado a mis videos, en especial a los dos videos más vistos de mi canal, el tema de Balrog con el tono de la Capcom Play System 1 y el tema de Balrog remixiado de Street Fighter HD Remix. En serio muchas gracias por el apoyo, intentaré ser lo más activo posible para mostrarles nuevo contenido aparte de la música y los memes, gracias por tu apoyo, amigo. Bueno quizás se pregunten por qué este tiempo estuve muy inactivo, bueno la razón es porque, como cualquier persona, tengo que hacer algunos deberes en casa, y también por la falta de ideas, aunque eso lo veo poco porque ahora mismo tengo muchas ideas para realizar, para aumentar la actividad en el canal, aparte de la música y memes, estoy pensando en hacer gameplays u otro tipo de contenido para el canal de Youtube. Bueno gracias por escucharme, y gracias por ayudarme a llegar a los 55 subs, gracias en serio por el apoyo que le dieron al canal, muchas gracias.